¡Gracias por todos los días! ¡Gracias por la innovación! ¡Gracias por todos los días! 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 Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Zeit unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Zeit unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Zeit unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Y no habrá peligro que nos aceche nuestras vidas formando otra vida, te rezan hoy al pie de tu altar. No olvidas, madre, que somos tus hijos y proteges siempre nuestro andar. Ave María. Por la protección de Cristo, mi Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es lo que hoy, en este día 13, les vengo a pronunciar. Tantos años se pasaron desde mi presencia en Fátima. Mi corazón seguió triunfando dentro de este mundo. Por eso hoy les pido, queridos hijos, que tengan presente estas palabras en vuestros corazones. Porque al fin del tiempo las comprenderán. Necesito perpetuamente de todos ustedes. De vuestros corazones y de vuestras acciones. De vuestros corazones y de vuestras acciones. Todas las oraciones son bienvenidas al fin de este tiempo. Todas las oraciones son bienvenidas al fin de este tiempo. Sepan, queridos hijos, que mi gran dolor. Saibam, queridos hijos, que mi gran dolor. Hoy se ve. Hoy se ve. Y observa. Y observa. La gran condenación de almas que existen en este mundo. La gran condenación de almas que existe en este mundo. Mismas que ellas estén aquí, dentro de esta vida. Bien más que ellas estén aquí, dentro de esta vida. Sobre esta tierra de Dios. Sobre esta tierra de Dios. Ellas se condenan al fuego del infierno. Ellas se condenan al fuego del infierno. Por eso hoy yo los invito, queridos hijos, con sinceridad. Por eso hoy yo los convido, queridos hijos, con sinceridad. A que reparen el corazón de mi hijo. A que reparen el corazón de mi hijo. A través de las buenas acciones de paz y de amor. A través de las buenas acciones de paz y de amor. Porque cerca estará un nuevo tiempo. Porque próximo estará un nuevo tiempo. Donde muchas cosas serán reveladas para la humanidad. Onde muchas cosas serán reveladas para la humanidad. Todos los secretos que yo he derramado a lo largo de los años en Medjugorje. Todos los secretos que derramei a lo largo de los años en Medjugorje. Y también algunos aquí. Y también algunos aquí. Ellos serán revelados. Todos serán revelados. A su debido tiempo, mis queridos hijos. No su debido tiempo, queridos hijos. Para que todo se pueda reparar con rapidez y con amor. Para que todo pueda ser reparado con rapidez y con amor. Es necesaria la oración del corazón. Es necesaria la oración del corazón. Deben coligar vuestros espíritus con el Altísimo, con el Único Padre. Deben coligar vuestros corazones con el Altísimo, con el Único Padre. Para que ustedes puedan estar dentro de su protección y dentro de su paz. Para que ustedes puedan estar dentro de su protección y dentro de su paz. Hoy también les digo, queridos hijos. Hoy también les digo, queridos hijos. Que mi última llamada está siendo pronunciada en este tiempo. Que mi última llamada está siendo pronunciada en este tiempo. Y cuando yo repito esta frase por tantas veces. Y cuando yo repito esta frase por tantas veces. Es para que sus pequeños corazones me puedan escuchar. Es para que solo sus pequeños corazones puedan escucharme. Por eso es necesario, queridos hijos. Por eso es necesario, queridos hijos. Que vivan en la reconciliación y en el perdón. Que vivan en la reconciliación y en el perdón. Yo les digo verdaderamente, hijos míos. Que están a tiempo de poder vivir estos atributos. Que están a tiempo de poder vivir estos atributos. Algunos de mis hijos de esta humanidad. Algunos de mis hijos de esta humanidad. Deben vivir estos principios en este fin de tiempo. Deben vivir estos principios en este fin de tiempo. Ustedes deben llenar el cálice en el corazón del Señor. Ustedes deben preencher el cálice en el corazón del Señor. El cálice que representa el corazón de mi hijo. Y eso lo deben llenar a través de la oración y de vuestra entrega. Y eso les deben preencher a través de la oración y de vuestra entrega. Porque su corazón está siendo muy flagelado. Porque su corazón está siendo muy flagelado. Quien sacará las espinas de su corazón. Quien retirará los espinos de su corazón. Que son generados día a día. Que son generados día a día. Tiempo tras tiempo. Tempo atrás de tiempo. Por eso, queridos hijos. Por eso, queridos hijos. Hoy les digo nuevamente que están a tiempo. Hoy les digo nuevamente que están a tiempo. De poder mudar vuestra condición de vida. De poder mudar vuestra condición de vida. Mediante la oración. Através de la oración. Y de la activación de vuestra fe. Y de la activación de vuestra fe. Porque todas las palabras que ya han sido derramadas. Porque todas las palabras que ya han sido derramadas. Tienen un motivo especial para vuestros corazones. Tienen un motivo especial para vuestros corazones. La conversión. La conversión. Cada movimiento que hagan en vuestra vida. Cada movimiento que hagan en vuestra vida. Cada movimiento que façan en vuestra vida. Debe ser donado para Dios. Debe ser doado para Dios. Porque Él así contemplará desde ustedes. Las buenas obras de la paz y de la caridad. Las buenas obras de la paz y de la caridad. Dessa forma, queridos hijos. Dessa forma, queridos hijos. Sus corazones estarán iluminados y guiados. Seus corazones estarán iluminados y guiados. Y podrán seguir el camino hacia mi hijo. Y podrán seguir el camino hacia mi hijo. Porque hoy en verdad les digo, queridos hijos. Porque hoy en verdad les digo, queridos hijos. Mucho pocos acreditan en la venida del Redentor. Pero ese tiempo está cerca. Y los templos que son mis hijos, los corazones de todos mis hijos, deben estar preparados. Cuando les hablo que están a tiempo, están a tiempo de doar amor y paz. Y dejar de lado cualquier crítica que nace desde vuestro corazón. Deben buscar la pureza en este tiempo. Porque yo podré decir, queridos hijos, que sus corazones estarán iluminados. Ellos serán un templo cristalino para el Altísimo, para mi Dios. Para mi Dios. Deben repetirse perpetuamente desde el corazón. Porque en este tiempo, hijos míos, ustedes deben crear barreras de luz. Para que puedan estar protegidos de todo. Para que possam estar protegidos de todo. Durante las horas de vuestra vida. Durante las horas de vuestra vida. Y más allá de vuestra vida. Y más allá de vuestra vida. Porque de esa forma, queridos hijos, porque de esa forma, queridos hijos, yo solo les pido que estén unidos. Yo solamente les peço que estén unidos. Al reino celestial del Creador. Al reino celestial del Creador. Yo también les pido, queridos hijos, No bajen más los brazos. No bajen los brazos. No bajen los brazos. Alcen vuestros ojos. Mas eleven vuestros ojos. A la misericordia de mi hijo. Para la misericordia de mi hijo. El manantial aún está abierto. El manantial aún está abierto. Y aquel que no vivió de esa fuente prodigiosa. Y aquel que no vivió de esa fuente prodigiosa. Está siendo invitado a vivir. Está siendo convidado a vivir. Para saciar la sed que yo veo. Para saciar la sed que yo veo. En muchos corazones. Mi hijo espera derramar sus rayos. Mi hijo espera derramar sus rayos. Pero donde están los instrumentos del Creador? Porém, ¿dónde están los instrumentos del Creador? Que están haciendo de vuestra vida. Que están haciendo de vuestra vida. Quanto tiempo dedican al Señor. Quanto tiempo dedican al Señor. Queridos hijos, estamos en tiempos finales. Queridos hijos, estamos en tiempos finales. Lo que ya ha escrito Juan hace mucho tiempo. Lo que ya escribió Juan hace mucho tiempo. Lo que llamamos de la Biblia. Lo que llamamos de la Biblia. Está pronto para revelarse. Está pronto para revelarse. No son tiempos normales, queridos hijos. No son tiempos normales, queridos hijos. Abran vuestros ojos a la luz de mi corazón. Abran vuestros ojos a la luz de mi corazón. Y elevan vuestras suplicas dentro de mi ser. Y elevan vuestras suplicas dentro de mi ser. Porque mi corazón todo lo siente y todo lo sabe. Porque mi corazón todo lo siente y todo lo sabe. Y si hoy no me muestro a todos vosotros, es porque estoy respondiendo a Dios. es porque estoy respondiendo a Dios y yo les estoy invitando a amar los misterios que comienzan a ser vividos a través de la fe y de la devoción a mi inmaculado corazón por eso en este tiempo queridos hijos la propuesta primordial es la paz, la conversión y la oración es la paz, la conversión y la oración nuevamente les digo animen a vivir estos principios animen a vivir estos principios y no se dejen superar por los conflitos en vuestros internos eleve todo a través de la oración porque mi inmaculado corazón los guiará en ustedes queridos hijos para este tiempo tan definitivo está la chave para abrirme la puerta está la chave para abrirme la puerta y así yo los podré llevar hacia mi hijo y así yo los podré llevar hasta mi hijo quien los necesita y quien los espera quien los necesita y quien los espera silenciosamente como reina de la paz también hoy les digo como reina de la paz hoy también les digo que están siendo muy bendecidos a lo largo de este tiempo que están siendo muy abençoados a lo largo de este tiempo y ustedes mis queridos hijos y ustedes mis queridos hijos deberán dar respuesta por todo lo que están recibiendo deberán dar respuesta por todo lo que están recibiendo la primera respuesta es la paz en el corazón la primera respuesta es la paz en el corazón la segunda respuesta es el amor a vuestros hermanos la segunda respuesta es el amor a vuestros hermanos no quiero ver en vuestros corazones ninguna disociación ninguna disociación porque mi luz la luz del altísimo porque mi luz la luz del altísimo está viniendo a vuestro encuentro está viniendo al vuestro encuentro será que mis pequeños han percibido esto será que mis pequeños han percibido esto donde está donde está vuestro pensamiento vosso pensamiento está unido al sentimiento del corazón está unido al sentimiento del corazón deben encontrar la paz que yo les estoy prometiendo Deve encontrar la paz que yo les estoy prometiendo. A través de vuestra sincera unidad conmigo. Como madre. Como madre. Como reina de la paz. Como reina de la paz. Como la madre de Nazaret. 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 Como lo hice con Jesús. Quiero llevarlos entre mis brazos. Quiero llevarlos entre mis brazos. Para que estén dentro de la eternidad del Señor. Para que estén dentro de la eternidad del Señor. Y sepan que Él es. Saibam que Él es. Misericórdia. Misericórdia. Por eso hoy también, queridos hijos. Por eso hoy también, queridos hijos. Los invito a ser pacificadores de mi misión aquí en la tierra. Los convido a serem pacificadores de mi misión aquí en la tierra. Vuestros corazones. Vosos corazones. Deben ser espejos de luz para el mundo. Deben ser espelhos de luz para el mundo. Códigos de amor y de paz. Códigos de amor y de paz. Que transformen a los corazones heridos. Que transformen los corazones heridos. Es necesario, hijos míos. Es necesario, hijos míos. Tener servidores y seguidores. Tener servidores y seguidores. Donados a mi imaculado corazón. Doados a mi imaculado corazón. Para que mi paz se pueda difundir. Para que mi paz pueda difundir. A través de la unidad. A través de la harmonía y de la unidad. Porque así brotará desde ustedes la fraternidad. Porque así brotará desde ustedes la fraternidad. Porque el corazón de mi hijo estará en ustedes. Porque el corazón de mi hijo estará en ustedes. Y vuestras almas estarán en mi hijo. Y vuestras almas estarán en mi hijo. En una unión perfecta de amor. y de grandes prodígios para este tiempo. Es necesario, queridos hijos, tener legiones de amor, almas donadas a mi corazón, que puedan obrar junto conmigo, para alcanzar la paz. Mi único pedido para este fin de tiempo es que ustedes façam triunfar mi Imaculado Coração, porque a través de mi corazón los rayos de mi hijo estarán presentes como fuente de paz para el mundo y de mucha misericordia. Sobretudo, queridos hijos, para los que la necesitan, los que han caído, diante de Dios. Dios escucha de ustedes, Dios escucha de ustedes, la canción del corazón, a canción del corazón, aquella que nace del alma, aquella que nace del alma, y que permite mantener una unidad, y que permite mantener una unidad, con la fuente del amor, con la fuente del amor, a ese ejercicio, queridos hijos, a ese ejercicio, queridos hijos, ustedes deben retornar, para estar dentro de mi paz, para estar dentro de mi paz, muy importante para sus corazones, muy importante para sus corazones. Mi alma fue glorificada por el Señor, mi alma fue glorificada por el Señor, que el Espíritu de Dios entró en mi corazón, que el Espíritu de Dios entró en mi corazón, por eso yo los invito, hijos míos, por eso yo los invito, hijos míos, a llevar la mayor plegaria del corazón, a llevar la mayor súplica del corazón, a través de la alabanza al Altísimo, a través de la alabanza al Altísimo, para que los cielos, para que los cielos, a través de mi corazón, a través de mi corazón, puedan expandirse sobre el mundo, puedan expandirse sobre el mundo, muchas almas puedan ser tocadas por mi luz, muchas almas puedan ser tocadas por mi luz, pero también aquellas que esperan hace mucho tiempo, por el perdón, por el perdón. Que soen las campanas, dice Nuestra Señora, para alabar a Dios. Que soen los sinos, dice Nuestra Señora, para alabar a Dios. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Magnificat, magnificat, animam vea dominus, magnificat, magnificat, animam vea dominus, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Magnificat, magnificat, animam vea dominus, magnificat, magnificat, animam vea dominus, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Magnificat, magnificat, animam vea dominus, magnificat, 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 animam vea dominus, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. magnificat, magnificat, animam vea dominus, magnificat, magnificat, animam vea dominus, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. magnificat, 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 animam vea dominus, magnificat, magnificat, animam vea dominus, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador. magnificat, 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 animam vea dominus, magnificat, magnificat, animam vea dominus, magnificat, 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 Amén. 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 abençoarei en este momento queridos filhos en nombre de la humanidad y por el poder del amor de mi hijo cada uno de vuestros orándios cada uno de vuestros orándios por eso yo les pido por eso yo les peço que los eleven hacia mí que los eleven hacia mí que la gracia eterna del Padre que a graça eterna do Pai el poder misericordioso de Cristo o poder misericordioso de Cristo y el amor y la sabiduría y el amor y la sabiduría del Espíritu Santo bendiga a mis pequeños hijos abençoe a mis pequeños hijos y a estos pequeños instrumentos de paz y a estos pequeños instrumentos de paz para que a través de la simplicidad para que a través de la simplicidad y la humildad de vuestros corazones y la humildad de vuestros corazones todos estén unidos al único Dios todos estejam unidos al único Dios al poder del Padre al poder do Pai del Hijo do Filho y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo por todos los siglos y la eternidad por todos los séculos y la eternidad con la misión de que se concrete en este plano con la misión que se concretize en este plano el plan divino de Dios el plan divino de Dios y la conversión y la conversión como la salvación como la salvación despierte en cada uno de mis hijos despierte en cada uno de mis hijos como señora de las gracias como señora das grazas y la madre de todos los hijos del mundo y la madre de todos los hijos del mundo les doy también mi bendición maternal les doy también mi bendición maternal el poder de mi amor la fuerza de mi espíritu la fuerza de mi espíritu la humildad de mi corazón la humildad de mi corazón para que ellos sean principios para que ellos sean principios activos en sus corazones activos en sus corazones que la misericordia de Dios que la misericordia de Dios su compasión su amor su perdón y su misericordia su perdón y su misericordia difundida en todo el universo difundida en todo el universo alcance la luz alcance la luz de vuestros corazones de vuestros corazones y que todos mis hijos y que todos mis hijos se unan a Dios se unan a Dios por toda la eternidad por toda la eternidad amén amén les agradezco por contestar a mi llamada en este día 13 agradezco-lhes por responder al mi llamado en este día 13 que el recuerdo de mi presencia en este día que la recordación de mi presencia en este día quede en vuestros corazones para siempre fiquen en sus corazones para siempre les agradezco agradezco-lhes agradezco-lhes gracias agradezco-lhes gracias 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 agradezco-lhes adios agradezco-lhes agradezco-lhes agradezco-listä Gracias. Gracias. Vamos a hacer un breve relato. Gracias. Porque ya las palabras de nuestra madre fueron más que suficientes para todos. Vamos a relatar ahora algunos hechos que se fueron dando durante la preparación de la oración. Vamos a relatar ahora algunos hechos que se fueron dando durante la preparación de la oración para la oración. Y estos hechos hablan sobre un pedido que hizo nuestra madre para todos nosotros. Y estos hechos hablan de un pedido hecho por nuestra madre para todos nosotros. Un pedido muy importante para el fin de este tiempo. Un pedido muy importante para el fin de este tiempo. Que ella nombró como la Comunión Reparadora de Jesús. Y nos mostró algunas escenas que vamos a compartir. Cuando estábamos en la preparación, ella mostró algunas escenas que vamos ahora compartir. Escenas que se fueron dando en frente aquí al altar de nuestra madre como si fueran escenas en el plano físico. Escenas que fueron se dando aquí en el altar de nuestra madre como si fueran escenas en el plano físico. Y que se fueron desarrollando a medida que íbamos orando. Y que fueron se desarrollando a medida que íbamos orando. En un momento aparece un hombre con una túnica blanca hasta sus pies. En un cierto momento aparece un hombre con una túnica blanca hasta sus pies. Él estaba encorvado hacia abajo como si cargara algo en sus espaldas. Él estaba curvado como si carregase algo en sus ombros. Y lo que cargaba en sus ombros, en sus espaldas, mostraba la imagen del planeta. Y lo que él cargaba en sus ombros era la imagen del planeta. Y ese hombre llevaba una corona de espinas en su cabeza. Y ese hombre llevaba una coroa de espinos en su cabeza. Y ese planeta era sustentado a través de muchos hilos de luz que salían debajo de ese planeta. Y ese planeta era sustentado por diversos fios de luz que salían debajo de ese planeta. Esos hilos de luz eran sustentados por muchos ángeles. Esos fios de luz eran sustentados por muchos anjos. Y lo que mostraban en esa escena es que el planeta estaba siendo sustentado por esa luz. Y lo que se mostraba en esa escena era que el planeta estaba siendo sustentado por esa luz. Pero ese hombre seguía llevando ese planeta en sus espaldas. Y ese hombre continuaba llevando el planeta en sus ombros. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Y en ese momento la imagen se acerca y muestra a Jesús. En un momento en que esa imagen se aproxima, él se muestra como Jesús. Jesús que estaba trabajando junto con los ángeles por el planeta. Jesús que estaba trabajando junto con los ángeles por el planeta. Jesús lloraba sangre. Jesús lloraba sangre. Y en ese momento la imagen se desvanece y aparece otra. Nese momento la imagen se desvanece y aparece otra. Aparece la imagen muy luminosa de Nuestra Señora. Aparece la imagen muy luminosa de Nuestra Señora. Estaba muy resplandeciente, muy viva. Estaba muy resplandeciente, muy viva. Ayer ya Jesús estaba sentado sobre un monte. Ahí Jesús estaba sentado sobre un monte. Y Nuestra Señora se aproximaba como madre. Y Nuestra Señora se aproximaba como madre. Jesús tenía en varias partes de su rostro gotas de sangre. Jesús tenía en varias partes de su rostro gotas de sangre. Allí ya no tenía esa corona de espinas. Y no tenía más esa coroa de espinas. Él estaba en un estado totalmente de silencio, de contemplación. Él estaba en un estado de total silencio y contemplación. Y irradiaba también dolor. Y irradiaba también dolor. Y también mostraba su corazón. Y también mostraba su corazón. Y Él estaba rodeado por pequeñas espinas. Las cuales poco a poco se iban profundizando dentro de su corazón. Que poco a poco iban se aprofundando dentro de su corazón. Y eso generaba dolor en el Maestro. Y eso generaba dolor en el Maestro. Y cuando Nuestra Señora se acerca, ella hace un movimiento muy particular. Y cuando Nuestra Señora se aproxima, ella realiza un movimiento muy particular. Comienza a sacar dentro de su manto muchos pétalos de rosas. Ella empieza a retirar de dentro de su manto muchas pétalas de rosa. Y en ese momento, ella nos observa y nos dice, estas son las oraciones de mis hijos. Y en ese momento, ella nos observa y nos dice, estas son las oraciones de mis hijos. Y ella hace las ofertas a Jesús. Y ella las oferta a Jesús. Y comienza a tomar cada uno de esos pétalos, que eran pétalos de luz. Y comienza a pegar cada una de esas pétalos, que eran pétalos de luz. Y coloca sobre cada gota de sangre ese pétalo. Y coloca sobre cada gota de sangre, cada pétala en cada gota de sangre. Y ese pétalo secava la sangre en Jesús. Y esa pétala secava el sangre de Jesús. Y en ese momento, también esa imagen se desvanece hasta antes de la aparición. Y también esa imagen se desvanece hasta antes de la aparición. El Maestro se acerca fuertemente dentro de esta casa. El Maestro se aproxima fuertemente dentro de esta casa. Como a quien conocemos a Jesús Misericordioso. Como a quien conocemos a Jesús Misericordioso. Y así, él ya no tenía ni espinas ni sangre en su rostro. Y así, entonces, él ya no tenía ni espinos ni sangre en su rostro. Él se coloca por encima de la imagen que está aquí en nuestra frente. Él se coloca acima de la imagen que está aquí en nuestra frente. Y detrás de él había mucha luz celeste. Y detrás de él había mucha luz celeste. Y coros de ángeles que lo acompañaban. Y coros de anjos que lo acompañaban. Eran siete coros, siete ejércitos. Eran siete coros, siete ejércitos. Que acompañaban a la misericordia de Cristo. Que acompañaban a misericordia de Cristo. En ese momento, él emana, como nosotros ya conocemos, los rayos de su misericordia sobre nosotros. Neste momento, él emana, como ya conocemos, aquellos rayos de misericordia sobre nosotros. Él tenía sus manos abiertas en señal de cruz. Él tenía sus manos abiertas en señal de cruz. Y irradiaba luz desde las palmas de sus manos sobre esta sala. Y irradiaba luz, a través de las palmas de sus manos, sobre esta sala. En ese momento, él dice, ahora les diré qué es lo que acontece en este tiempo. Y en ese momento, él dice, ahora les contaré lo que es lo que acontece en este tiempo. Fuertemente, los rayos comienzan a iluminarse cada vez más. Fuertemente, los rayos comienzan a iluminar cada vez más. Y debajo de sus pies. Y abajo de sus pies. Irradiando los rayos desde su corazón. Irradiando los rayos desde su corazón. Él muestra una escena. Él muestra una escena. El rayo rojo. O raio vermelho. Que se derramaba en ese momento cuando él estaba aquí. Que se derramaba en ese momento, enquanto él estaba aquí. Crió como si fuera un río de sangre. Crió como si fuera un río de sangre. Y el rayo azul también creó un río celeste de luz. Y el rayo azul también creó un río celeste de luz. En ese momento, a los pies de Cristo aparecieron dos imágenes diferentes. Nese momento, a los pies de Cristo, aparecerán dos imágenes diferentes. Que eran muchas almas. Que eran muchas almas. Que estaban cerca de la margen de ese río de sangre. Que estaban próximos a la margen de ese río de sangre. Almas que estaban en sufrimiento y con mucho dolor. Almas que estaban en sufrimiento y con mucha dolor. También ellas irradiaban mucha incompreensión. También ellas irradiaban mucha incompreensión. Pero a su izquierda aparecieron otro grupo de almas. Y a su izquierda aparecieron otro grupo de almas. Las cuales se aproximaron a ese río celeste de luz. Que se aproximaban de ese río celeste de luz. Estas almas eran más luminosas, eran más leves, más cristalinas. Estas almas eran más luminosas, más leves, más cristalinas. Y en ese momento, el Maestro dijo. Y en ese momento, el Maestro dijo. El rayo rojo es el que purifica las almas. El rayo rojo es el que purifica las almas. Todas estas almas están siendo muy condenadas. Todas estas almas están siendo muy condenadas. Y él dijo. Mesmo aquellas que están en esta vida. Y él dijo. Mesmo aquellas que están en esta vida. Son almas que se están perdiendo. Dice él. Son almas que están se perdiendo. Dice él. Y que necesitan de mucha oración. Y que necesitan de mucha oración. Muchas almas que están en diferentes partes de este mundo. Y yo estoy derramando este rayo rojo sobre ellas. Y yo estoy derramando este rayo rojo sobre ellas. Mi sangre decía él. Meo sangre, decía él. Para poder salvarlas. Para poder salvarlas. Y allí ella... En ese momento, el Maestro habló sobre las almas que estaban en el río celeste. Y en ese momento, el Maestro nos habló sobre las almas que estaban en el río celeste. Estas almas son todos vosotros, dice él. Una parte de la humanidad que está siendo purificada por mi agua. Porém, que está caminando en el Señor, dice él. Entonces, decía el maestro, ven estas dos realidades, la condenación y la salvación. ¿Será que ayudarán a aliviar mi corazón que está flagelado? En ese momento, él mostraba como las espinas se desprendían del corazón de Jesús. Y esa imagen desapareció. Cuando llegó Nuestra Señora como la Reina de la Paz, habló mucho sobre la reparación del corazón de su hijo. Faló mucho sobre la reparación del corazón de su hijo. Y allí ella nos hizo un pedido que vamos a decir ahora. Y entonces nos hizo un pedido que vamos a decir ahora. Lo que dijimos al comienzo de la comunión reparadora. Lo que dijimos al comienzo de la comunión reparadora. Necesito que en este tiempo, dijo Nuestra Señora, Necesito que el corazón de mi hijo sea aliviado, para que la fuente de su misericordia pueda seguir derramándose, para que la fuente de su misericordia pueda persistir se derramando. Y vuestras oraciones, decía ella, Permitirán que la justicia sea leve en los corazones de todo el mundo. Permitirán que la justicia sea leve en los corazones de todo el mundo. Ustedes esto lo pueden detener, decía Nuestra Señora. Ustedes esto lo pueden detener, decía Nuestra Señora. Mediante la oración. Através de la oración. Por eso yo les pido realizar la comunión reparadora todos los días viernes. Por un tiempo. El cual no dijo qué tiempo era. Sabemos que es mucho tiempo. Ella dijo que era muy necesario realizar ese ejercicio de comunión. Y le preguntamos cómo acontecería esa comunión reparadora. Y preguntamos a ella, cómo sucedería esa comunión reparadora. Mi principal pedido, dijo ella, Es que todos comulguen para reparar el corazón de Jesús. Es que todos comulguen para reparar el corazón de Jesús. No solo necesito que ustedes estén en una buena sintonía. No necesito solamente que ustedes estén en una buena sintonía. Sino también en una verdadera oración. Mas también en una verdadera oración. Ella decía que eso ayudaría. Ella decía que eso ayudaría. Y esa comunión, ella dijo que sería realizada. Y esa comunión, ella dijo que sería realizada. Abertamente para todos. Abertamente para todos. Y cómo sucederá esa comunión, le preguntamos. Y cómo sucederá esa comunión, preguntamos. Primero ustedes deben tener la intersección de un sacerdote, dijo ella. Primero ustedes deben tener la intersección de un sacerdote, dice ella. Que les brindará esa comunión. Que les brindará esa comunión. Y también pueden hacer la comunión, dijo ella, en las comunidades. Y también pueden realizar la comunión, dice ella, en las comunidades. De una forma muy simple, dice ella. De una forma muy simple, dice ella. Ofertándola hacia mi hijo. Ofertándola a mi hijo. Porque de esa manera también estarán reparando el corazón de Jesús. Porque de esa manera también estarán reparando el corazón de Jesús. Eso fue una primera parte. Eso fue una primera parte. Después de todo lo que nos dijo al comienzo de la aparición. Y ella dijo que recibió también el permiso de estar sobre sus hijos. Por eso nosotros nos dimos vuelta. Para verla. Ella dice que recibió la permisión para estar sobre sus hijos. Y pues cuenta para poder ver. Ella comenzó a transmitir la mensaje. Enquanto ella transmitía el mensaje, ella imprimía su luz. Enquanto ella transmitía la mensaje, ella imprimía su luz. Sobre todos nosotros. Sobre todos nosotros. Cuando también hicimos la oración por los centros marianos. Cuando también hicimos las oraciones por los centros marianos. Cada centro mariano iba siendo tocado por Nuestra Señora. Cada centro mariano iba siendo tocado por Nuestra Señora. Y allí podíamos ver cómo era el efecto poderoso que tenía la oración. Y entonces podemos ver cómo era el efecto poderoso que tenía la oración. Porque ella, en su corazón, concentraba cada centro mariano. Porque ella, en su corazón, concentraba cada centro mariano. Y allí llegó el momento al final que ella hizo la bendición. Y allí llegó el momento al final en que ella hizo la bendición. Y allí ya trajo en su presencia a Dios. Y trouxe en su presencia a Dios. El cual también derramó como energía sobre nosotros. Que también derramó su energía sobre nosotros. Bien, aquí nosotros finalizamos nuestra transmisión por Internet. Para finalizar, vamos a cantar revelaciones de Aurora. Y a todos los que están presentes, tenemos que participarles de algunas instrucciones después de finalizar. Gracias. 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 Gracias.